Es injusto y es absurdo que una persona que gane poco más de mil euros al mes y no digamos si gana menos, tenga que pagar impuesto de la renta de las personas físicas. Pero además hay una razón de tipo económico. Cuando se bajan impuestos, se reactiva la economía y al final el gobierno acaba recaudando más dinero.